Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, ahora vamos a hacer el cálculo, porque vos la energía mecánica sería la masa por la gradada por la altura, más la mitad de la constante por delta de X elevado al cuadrado. Entonces, lo único que necesitaría sería una calculadora. Te ayudo en tienda para después poder buscar la velocidad acá, que es lo que yo no tengo. Claro. Entonces hago un pasaje. Claro. ¿Quiénes faltan calculador? Acá hay dos. ¿Sí? Vos Leandro lo tenías porque ya recuperaste la tuya, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Ya hiciste el resultado de cuánto va la energía mecánica? Porque a pesar de que la consigna o la pregunta es hallar el valor de la velocidad en B, lo que quiero es que podamos encontrar el valor de la energía cinética en A, la potencial en A, la de resorte en A, la energía mecánica en A, para completar la tabla que está ahí al costado. Sí. A ver si ya le puede ir poniendo cero en B sinéptica y... Y ya pasa... La energía siempre va a tener las unidades de... Joule. Perfecto. Siempre en Joule. ¿Puede ser en Newton-Metro Joule? Sí, sí, pero digamos en vez de poner... O sea, después, cuando nosotros estamos expresando la energía... Sí, yo siempre al final... Ponemos Joule. Sí, 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 perfecto. Gracias. 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 Vamos a imaginar que ahora queremos completar el cuadrito donde decimos, mira, la energía cinética en A es... La energía potencial en A es... 4905. La energía de resorte... ¿No es 5905? Eso es la energía mecánica. Ah, la total. La resorte 1000. Ustedes tienen que haber resorte 1000. Sí, sí, sí. Y la suma de cero más 4905 más 1000 da un total de 5905. Sí, perfecto. Pongo bien. Sí, sí. 5905. 5905. No, ya sabemos que es la sumatoria. O sea... Bien. Te pregunto, la energía mecánica en B, ¿cuánto vale? ¿La energía mecánica en B? Sin hacer ningún cálculo. ¿Si siempre va a ser la misma? Sí. La misma. Porque no se pierde ese concepto. Si es la misma y no cambia, y en A vale 5905, ¿cuánto crees que vale en B? ¿La energía mecánica? Sí. Va a ser la misma. Por eso, ¿cuánto vale? Exacto, quiero que lo digas. Exacto, perfecto. ¿Cuánto vale 5905? Sí, pero yo acá lo que te vas a buscar en la B. Está bien, pero vamos a completar el cuadro ahora. Ah, todo va a ser igual. Quiero completar la energía mecánica de B. ¿Cuánto vale 5905? Listo. Perfecto. Ahora, después de un difícil cálculo, voy a saber cuánto vale la energía mecánica en C. No, no hay que hacer ningún cálculo, es una broma. 5905, escribo ahí. Lucha. Sí. Voy a la energía mecánica en D. ¿Cuánto vale? 5905. Perfecto. Sí, porque en ningún momento se pierde, siempre se... Hasta ahora, nosotros vemos que el trabajo no, digamos, es un trabajo que es conservativo, no hay fuerzas de rosa y por lo tanto nada se está tardiando. Claro, si se hubiera rozamiento ahí, sí. Si hay rozamiento, sí, perfecto. Sean, próximo participante. Genial, gracias hasta acá, sé que sabes hacer el resto. Entonces, ahora a nuestro amigo Sean. No sé quién bola. Chao. No, chavín. A ver, vamos a ver lo siguiente. Espera, 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 todavía no te muevas. O sea, vamos a ver a qué te referís vos con qué estoy así. Sí, primero, que la constante sea de 2.000 Nm, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es una constante. Las unidades están de tal manera que cuando vos lo uses, te termines quedando en Joules. En Joules. ¿Eso se entiende? Sí. Diga que M es igual a 20, ¿qué quiere decir eso? Que la masa es igual a 20. 20 y Ramos. ¿Esto? El delta X es un metro de altura. No, porque se comprime un resorte. Ah, perdón, ¿la compresión del resorte? Eso es la compresión del resorte. ¿Sí? Ah, pensé que era un delta. Es un delta. Es un delta de X. O sea, el delta de X es porque yo estoy trabajando con una energía. Vamos a escribir acá, que es color rojo. Quería mirar, la energía del resorte, o sea, Eka, o la energía del resorte, se calcula como la mitad, que es un medio, por el valor de la constante que tengo acá, por ese delta de X, pero elevado al cuadrado. Eso es la energía del resorte. La energía mecánica se puede expresar de tres maneras. La energía cinética, la energía potencial y la energía del resorte. La energía cinética aparece porque el cuerpo posee velocidad. Vos imaginaste un camión en caña con 110 toneladas que querés pararlo. Tiene energía y obviamente, querer pararlo te podría provocar varias heridas o, digamos, que caiga debajo del camión. Sí, 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 sí. Varios golpes, como responde. Entonces yo no haría ese intento. Energía potencial. Si vos tenés un objeto que tiene determinada altura y ese objeto puede caer, por ejemplo, ¿no es cierto?, un container que esté arriba de tu cabeza y que te lo suelta, puede transformarse esa energía que es potencial en energía cinética. Es más, te puede dañar. Sí, señor. Puede llegar a ser... No, no, no. La energía del resorte es una energía que aparece cuando los cuerpos se deforman. ¿Sí? Cuando digo cuerpos que se deforman, tenemos que pensar en resorte, básicamente. ¿Sí? Un resorte que tenía determinada dimensión y que se comprimió o se expandió. ¿Cuánto? Un delta de X. Eso significa o la compresión o la expansión del resorte. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, hasta ahora yo llego bien. Entonces, ahora digo, la energía mecánica, si la energía mecánica tiene un aspecto que es cinético, un aspecto que es potencial y un aspecto que es de resorte, la energía mecánica sería la suma de este valor más este valor más este valor. Sí. Así que cada vez que estamos hablando de una energía mecánica, eso quiere decir que yo estoy sumando la energía cinética, la energía potencial y la energía de resorte. ¿Ves? ¿Por qué era eso lo que decía? Sí. De todos modos, todo esto ya está en video y te lo puedo llevar en prenda. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, lo estamos grabando ahora. Bueno, listo entonces. Entonces, la idea es la siguiente, como nosotros no tenemos ningún elemento que esté rozando acá, no hay pérdidas por roce, lo que yo puedo plantear es que la energía cinética, más la energía potencial, más la energía de resorte, que me hace la energía mecánica, o sea, la energía mecánica del punto A, va a ser lo mismo que la energía cinética, más la energía potencial, más la energía de resorte en el punto B, que sería lo mismo que la energía mecánica en el punto B. Siempre que no haya roce es lo mismo. Exacto. Entonces, como siempre que haya roce es lo mismo, nosotros podemos plantear esta igualdad tachando las fórmulas o los elementos que en realidad van a darnos cero. Por ejemplo, yo me doy cuenta que en este lugar la velocidad inicial es de cero, porque no tiene velocidad. Por lo tanto, no podemos, o sea, lo puedo tachar, puedo hacer que no exista, puedo dejarlo en ese lugar, puedo hacer que se quede en cero. Ahora, todo esto que está en este lugar, yo puedo poner que es igual a la energía cinética del punto B, más la energía potencial, pero acá en B yo no veo ningún resorte comprimido. ¿Sí? Como yo no veo ningún resorte comprimido, entonces puedo decir que en B no hay resorte. Por lo tanto, la energía mecánica en A, que está acá, es lo mismo que la energía mecánica en B, pero va a ser igual a la suma de estos dos componentes. ¿De la cinética con la potencial? De la cinética con la potencial. Pregunto, si yo solamente te diría, quiero que vos me calcules la energía potencial en el punto B, que se calcula haciendo el valor de la masa por el valor de la gravedad por el valor de la altura en B. ¿Vos podrías hacer ese cálculo? Gracias. 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 Bueno, gracias. 9,81 estamos tomando la gravedad de la función. perché? Nosotros estamos tomando, para la Escuela Náutica, 9,81. Na, 9,81. 2 metros 2 metros La gravedad tiene comunidades metros sobre segundos elevados al cuadrado. La gravedad tiene comunidades metros. La gravedad tiene una incógnita. La gravedad tiene un kilogrado por metro cuadrado, ¿no es cierto? Energía siempre en Joules. O sea que sería 392,4 Joules. Bien, ¿podemos completar eso en el cuadro? ¿Dónde iría eso en nuestro cuadro? ¿En la brilla le pongo así? Sí, le pongo un Joules. Te pregunto. Sí. De energía de resorte, ¿cuánto vale en B? Cero. Cero. Así que directamente pongo cero Joules. Cero J. Otra pregunta. Si estoy trabajando con el valor de la energía cinética más el valor de la energía potencial más la energía de resorte me da 5905. Sí. ¿Cómo podría hacer para calcular la energía cinética? Te cuento. Estoy pensando, estoy pensando, porque usted lo que hizo para sacar la energía mecánica fue sumar esto más esto. Mira. Esto, que no sé, más esto, más esto me da esto. Sí. ¿Cómo puedo...? Es de siempre. O sea, bueno, no sé, yo 5905 menos esto. Claro, sería una realidad. Claro, 5905 menos esto. Ajá. ¿Cómo haces? Sí, pónale, cómo haces. Perfecto. Genial. Pregunto, esto que para vos te parecía chino básico hace 5 minutos ¿Lo lograste hacer? No, sí De lo que hiciste, ¿qué te quedó de juzgar? Fórmula fácil, de duda nada O sea, tenemos tres aspectos de la energía Uno es la cinética, la potencia y el resorte A veces está presente uno solo o más de los elementos Depende que intervengan en el... Depende que intervengan Siempre la energía mecánica es la suma La suma de las tres energías De todas las tres energías Y cuando nosotros tenemos, digamos, o sea, que no hay rozamiento Nosotros consideramos que el rozamiento es despreciable Lo que hacemos es que planteamos la conservación de energía siempre entre dos puntos ¿Sí? Genial Bien, eso está en el pendrive Eso se está grabando en este momento Ah, continuación Así que ahora eso va a pasar ahí Nuestro amigo Leandro Nos va a quedar ahora la posibilidad Le vamos a dar la posibilidad de poder calcular la velocidad en B La velocidad en B Correcto Si querés esa parte del cálculo de la energía total, eso que está en negro, lo podríamos borrar Sí, para que nos quede más espacio Sí, ok, ya no hay problema por borrar estos cálculos Lo borramos acá Lo interesante es que tenemos un cuadrito de resumen que nos va quedando todo ahí resumido Sí, perfecto Genial Vos tenés un plan para calcular la velocidad en B, ¿cierto? Sí, sí El valor de la energía total, lo tomo directamente igual al planteo de la energía en B ¿Ajá? ¿Sería un... Que suma energía cinética con energía... Claro, él está pensando en que, digamos, hay algo dentro de la energía cinética en B Sabe la energía cinética en B Sí Pero no sabe la velocidad Y como la energía cinética se puede calcular como la mitad de la masa por el valor de la velocidad elevado al cuadrado El paso a paso quiere llegar hasta despejar cuánto vale el valor de la energía cinética y desde ahí igualarlo Ahora se dio cuenta que tiene un camino más corto del que estaba pensando Exactamente Puedes poner que la energía cinética de B es igual a la mitad de la masa por el valor de la velocidad en B elevado al cuadrado ¿Eh? Eso sería la velocidad en B ¿Sí? 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 ¿Sabes qué? Vamos a... Vamos a ir aprendiendo un formato de Andrés Sería lo siguiente Ok Quiero que te corras un poquillo... A mí me sirve muchísimo Eso es lo que dijiste en el tema del signo igual Vamos a... O sea, no está mal lo que estás contando pero hay algo que podría estar mejor todavía Que es lo siguiente Es decir, respetar esto como un formato Entender que acá está el signo igual De este lado hay una cuestión de energía cinética en B Y ir escribiendo hacia abajo todo un montón de igual Para decir, en este paso hice tal cosa, hice tal cosa, hice tal cosa Y voy respetando lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda Por ejemplo, acá tengo 5512,6 joules es igual a la mitad de la masa La masa es de 20 así que la mitad de la masa sería de 10 kg Por el valor de la velocidad que tengo en B elevado al cuadrado Y de esa manera entonces cada paso me va quedando claro Que yo estoy trabajando con una ecuación Si no, no sé, no me queda claro Si yo estoy igualando con el miembro de la izquierda Para el profesor para corregirte, queda más claro A mi me sirvió mucho también eso La estructuración Si 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 Gracias por ver el video 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 Las tres fórmulas de energía que tenemos son La energía cinética La mitad de la masa No, no voy a hablar. No, no voy a hablar. No voy a hablar. Ok, sí, pero después que pase que lo dejes por explicar, Vito, explicando por qué lo haces. ¿Qué pasa en el termo? Dale. Nada más que le di a matar Ricardo y yo le digo. Sí, claro. Estirlo y Gonzalina. Bueno, planteamos lo mismo. ¿Viste? Energía mecanica. En función de D. Bueno, solamente tenemos. No hay velocidad. Tampoco tenemos un resorte. Si hay una altura. Perfecto. Sabiendo que la energía mecanica va a ser de 5905. ¿No es cierto? Vamos a estar viendo. Ahora vamos a plantear esto. Ya dijimos que ahora no tenemos energía potencial. Por la altura. M por G por H. Ahí está. M por G por H. Entonces la masa. Desde ahí, lo que vos no sabes es el valor de la altura en D. Claro. Y ahora... Se despeja a H. Claro, pasamos este termino acá dividiendo. Y sabe que... M y G lo podemos pasar dividiendo. La masa ya la tenemos. Y la carga también. Bueno, la altura en C es igual a... La altura en D es igual a... La altura en D. Sí, es más. Lo tenemos en el cuadrito para completarlo. ¿Eh? Altura en C. Altura en D habría que poner en vez de C. Una D. Altura en D. Es igual. Y ahí ponemos la altura. No, porque no tienen ningún otro tipo de energía en D. Únicamente es la potencia, ¿no? Potencia. Por la altura. Así que lo único que faltaría completar es, en el cuadro, la energía potencial que tenemos en ese lugar. Y decimos, si la energía mecánica es de 5905 J. Vamos a escribir ahí. ¿Querés escribirlo? Sí. 5905 J. Así completamos el cuadro y con eso terminamos el ejercicio. ¿La energía cinética es la misma que la potencial? O sea, no, porque... Va a ser la energía mecánica. No, no, perdón, 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 perdón. Que que, claro. Sí, 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 sí. Me confundí en el cuadro. Yo leí mal. Por eso, por eso, sí. Yo había leído que escribí que... Perdón. Había visto... No. 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 No.